El micrófono apagado y la cámara apagada para que no nos pisemos y no se confunda la presentación de Daniel. Daniel, si querés empezar, todas las salas tuyas y te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Seba, muchas gracias, Daniel. Las salas tuyas, les presento a Daniel. Daniel Lazo es coordinador de Derecho de Autor de INDECOPI, que es el Instituto Nacional de... Ay, perdón, Daniel. ¿Dónde estás? ¿Me fue, Daniel? Sí, te escucho. Ah, ya, sí, sí, sí. Te escucho. Ya, este, bueno, Daniel Lazo nos va a hablar el día de hoy sobre Derecho de Autor, es un capo de trabajo de INDECOPI, que es el Instituto de acá de Perú de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, si no me equivoco, si es que lo he dicho todo bien. Y, nada, tú ya estás cómodo con su triunfo para que puedas, si es que puedes compartir tu presentación. Si no la pongo yo, no hay problema. Sí, quería ver si podías tú poner la presentación. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, este, saludarlos, todos buenos días, también parece que están también conectados en Argentina, acá en Perú, un gusto para mí poder compartir unos minutos con ustedes, hablar un poco lo que es propiedad intelectual, especialmente lo que es Derecho de Autor, ¿no? Y, y eso a mí me hace sentir contento, me hace sentir muy, ¿no?, cómodo en poder recibir esta invitación y poder compartir con ustedes, que son especialistas en el área de diseño, supongo que también diseño de modas, ¿no?, y tener esta oportunidad, ¿no?, de poder brindar algunos conceptos de Derecho de Autor. Como dijo bien Caterina, ¿no?, y mi nombre es Daniel Lazo Barreto, soy encargado del área de registros de obras de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI. El INDECOPI en el Perú es el organismo, ¿no?, competente en materia de propiedad intelectual, ¿no?, tiene tres áreas, tres direcciones grandes, que es el área de marcas, registro de marcas, el área de patentes, ¿no?, para registrar inventos, y el área de derechos de autor, que es la que a mí me compete, que es para registrar obras. Acá en Perú, muchos diseños, y también diseños, diseños de moda, que se, se vienen registrando como obras de arte aplicado, ¿no?, en Perú. Y últimamente, puedo hablar en unos diez años, ha tenido mucha acogida, mucha acogida, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si será la situación de otros países de Latinoamérica, pero acá en Perú es frágil un poco la protección o la educación del respeto a la propiedad intelectual, especialmente al derecho de autor, y mucho se estila el tema de la copia, el tema del plagio, o el tema de apropiarse indebidamente, pues, de la propiedad intelectual ajena. En ese sentido, ¿no?, la dirección de derecho de autor ofrece herramientas para que esto no suceda, y una de estas herramientas viene a ser el registro del derecho de autor, registrar tu creación, registrar tu obra. Y uno de estos registros muy importantes para nosotros es el registro de diseños, ¿no?, y dentro del campo también de la moda, el registro del diseño de moda, ¿no? Entonces, dicho esto, yo, siguiente, por favor, para empezar con la exposición. Siguiente, ¿no?, está mi nombre, ¿no?, el índice de lo que vamos a hablar, ¿no? Siguiente, por favor. Empecemos diciendo qué es el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor forma parte de lo que es el área, del bloque grande, de lo que es propiedad intelectual, y este derecho de autor le va a dar ciertas prerrogativas a los autores, a los creadores, para que los terceros puedan respetar sus creaciones, ¿no? Eso le va a dar ciertas obligaciones a terceros para que, al momento de utilizar una obra, tengan que tener la autorización expresa, ¿no?, del creador y del autor para poder utilizarla. Si no es así, entonces estaría incurriendo en una infracción al derecho de autor susceptible, ¿no?, de que el propietario del titular o el creador puede accionar ante el organismo competente, ¿no?, y hacer un procedimiento, ya sea en la vía administrativa, a través del INDECOPI, ¿no?, en su área del derecho de autor, ante la vía civil, que es la vía judicial, o ante la vía penal, ya que nuestro campo normativo permite, ¿no?, al titular o al creador de la obra poder accionar, ya sea en el campo, ¿no?, administrativo o en el campo judicial. Entonces, estos son, este es el derecho de autor, ¿no?, que le permite ciertas prerrogativas, beneficios que son exclusivos, ¿qué quiere decir?, que el que crea una obra tiene la exclusividad de poder explotarla a cómo le complasta, ¿no?, y poder explotarla por todo el plazo que le establece la norma, que ya le voy a decir más adelante cuál es el plazo acá en Perú, ya que difiere en diferentes países. Siguiente, por favor. ¿Qué protege el derecho de autor? Hace poco les mencioné que protege lo que son el área de diseño, pero protege todas las manifestaciones que sean del intelecto, del ingenio humano, ¿no?, ya sea en el bloque artístico como en el bloque literario. Siguiente, por favor. Para eso hay que decir, si es que protege, ¿no?, estas manifestaciones artísticas y literarias, especialmente que constituyan una obra. ¿Y qué es una obra? Es toda creación intelectual, ¿no?, personalísima, ¿no?, y que sea, que tenga el requisito de originalidad. O sea, tiene que haber el grado, ¿no?, el sello personal del autor, el plus que le brinda para que esa obra sea fuera de lo común. Ahora, esta obra tiene que ser capaz de ser divulgada, capaz de ser divulgada hasta terceros, capaz de ser reproducida, o sea, fijada en un soporte para que otras personas la puedan apreciar, y capaz de, pues, de comunicarse, ¿no?, en este caso al público, capaz de ser susceptible de poderse comunicar. Entonces, esto es lo que es una obra, ¿no?, es el sello personal fuera de lo común, que es propio del intelecto humano, ¿no?, y que sea capaz de poder reproducirse y comunicarse. Siguiente, por favor. Entonces, si hemos dicho el concepto, un poco abstracto por ahí, aterrizando esto, al hablar un poco lo que es el sello personal o el plus que le da el propio autor a la obra, es bueno mencionar, por ejemplo, hablando de un ejemplo, ¿no?, en concreto. Cuando yo explico el tema de la originalidad, que es un requisito esencial para que pueda ser considerada una obra, una creación, que sea artística o literaria, ¿de qué estamos hablando con ese, con el grado de originalidad, no? Es poder reconocer o poder asociar la autoría de la obra sin, sin este caso, que el autor es el nombre del autor. ¿Qué quiero decir esto? El sello personal es que cuando una obra, nosotros veamos una obra, podemos nosotros reconocer quién es el autor sin que diga ahí su nombre. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un cuadro de Pablo Picasso, o en este caso de Salvador Dalí, ya nosotros, sin ver el nombre de Salvador Dalí o Pablo Picasso, nosotros podemos ahí decir, esta es una obra de Pablo Picasso, de Salvador Dalí, porque hay los trazos, el estilo tan original que tienen estos dos pintores, ¿no? Estamos hablando del caso español, por ejemplo, ¿no? O en su caso, cuando hablamos de una canción, ¿no? Nosotros podemos reconocer, ¿no? Y la ejecución que hace de la guitarra, ya sea Santana, ¿no? Que es de México, o Slash, que es, bueno, desde los Estados Unidos. Ya esa ejecución particular, a nosotros, sin haberme a nosotros transmitido quién es el nombre del autor, de ese ejecutante, nosotros ya de por sí sabemos quién, quién es el autor, ¿no? O cuando nosotros leemos una novela, ¿no? La forma de escribir, por ejemplo, en el caso peruano, de un poema, ya podemos asociar de que es César Vallejo, o tal vez de nuestro premio Nobel, que es Vargas Llosa, ya hay un estilo, hay un estilo marcado que identifica, ¿no? Que le da cierta exclusividad, que es la manera de que él expresa esa obra y lo plasma en un soporte, ya sea una obra musical, ya sea una obra literaria, ya sea un poema, una novela, o una obra artística, como es un diseño de modas, por ejemplo, a nosotros ver los cortes o los trastos particulares, ya podemos conocer que es una obra de los diseñadores Dolce & Gabbana, que es una obra en coautoría. Ya al ver este tipo de diseño, nosotros podemos reconocer sin ver la etiqueta de la prenda, ¿no? Entonces, ese sello particular, personal y exclusivo, es el grado de originalidad que le dan los autores, los creadores a este tipo de obra. Siguiente, por favor. Aquí ponemos en esta diapositiva las obras que nos, los tipos de obra, las ciertas modalidades de obra que nosotros registramos, y entre las obras literarias tenemos novelas, poemas, cuentos, guiones, cómics, historietas, ¿no? Tenemos las obras musicales, ¿no? Pueden ser fonogramas, ¿no? Producciones musicales en sí, software que son programas de computación y aplicativos, ¿no? Y también tenemos entre la, en, siguiente por favor, obras artísticas, perdón, obras audiovisuales también, como que es películas, ¿no? Multimedia, que también se registra ahí, páginas web, videojuegos, en el campo de las obras audiovisuales. Y las obras artísticas, ¿no? La cual están las obras de arte aplicado, obras arquitectónicas, ilustraciones, fotografías, y lo que es también los diseños, ¿no? Que aquí están también, eh, bastante lo que es el campo de, del diseño de modas, que a nosotros, para ponerles un ejemplo, eh, hemos registrado, eh, diversas, diversas, eh, solicitudes de vestidos, ¿no? Eh, ya sean vestidos de matrimonio, que la cual para nosotros, de acuerdo a las características que tiene este tipo de obras, eh, concedemos un grado de originalidad, y le damos una partida registral a este solicitante, a este creador, para que pueda, eh, para que pueda, en este caso, con esa partida registral, que es como un certificado de propiedad, eh, ante terceros, decir de que esa es su obra, y si alguien quiere contratar con él, para que pueda cederle o licenciarle ese tipo de obra, acá, acá tiene su partida registral, su certificado, ¿no? Que lo, que lo reconoce como autor y como titular de esa creación, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Acá hablamos de las obras de arte aplicado, ¿no? Son obras que, que creaciones artísticas, con funciones utilitarias, ¿no? Que tienen un grado de utilidad, y que se pueden reproducir en escala industrial. Acá estamos hablando exclusivamente, podemos hablar de los diseños, ¿no? O las que, o los diseños de moda, o los diseños en particular que se pueden imprimir en un, en una prenda de vestir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, ya tenemos los conceptos que es propiedad intelectual, ya tenemos los conceptos de lo que es una obra, ¿qué requisitos se necesita para que pueda ser una obra, ¿no? Pero ahora, ¿a quién se le considera autor? Autor se le considera a la persona que crea la obra, ¿perfecto? Ahora, siempre va a ser, hay, 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 tal vez hay pequeños que no se pueda entender, o a quién consideramos autor. Autor siempre va a ser una persona natural, y eso es en todos los países de Latinoamérica considerado así. Siempre la persona humana, la persona natural, va a ser considerada autor de la obra. Hay, hay veces que en las solicitudes de registro nos ponen como autor a una persona jurídica, o a una empresa, o a una institución, y ahí, en ese caso, se malentiende un poco el concepto de autor en el sentido de que la empresa contrata a un diseñador para la ejecución de una obra, ¿no? Entonces, al contratar, al hacer esa inversión económica, se malentiende y se piensa de que el autor vendría a ser la persona quien contrató, ¿no? Entonces, ahí sí, no es, no va por esa vía. El autor siempre va a ser la persona humana, y la persona, y la institución, o la persona jurídica que contrata, en este caso, no vendría a ser el autor, sino vendría a ser el titular. Y el titular es la, es la persona, o es la persona encargada de explotar económicamente todo lo relacionado con la obra, ¿no? Ese va a ser el titular. El autor es el creador, y el titular va a ser quien va a explotar económicamente, ¿no? Los, todos los derechos, o los frutos que den de la explotación de la obra. Por ejemplo, yo creo un vestido, o yo creo un diseño, un dibujo, una fotografía, una pintura, y esta tiene grado, gran nivel de aceptación en el mercado, ¿no? Y la quieren reproducir, ya sea en una revista, ya sea en un periódico. Si yo quiero que se reproduzca como autor y como titular, entonces, yo como titular voy a dar una autorización a esta revista, a este periódico, para que se pueda reproducir la obra, a cambio de una contraprestación económica. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, este negocio, esta transacción económica, que es fruto, ¿no? De esta obra, entonces, lo va a hacer exclusivamente el titular, quien va a ser la encargada de explotar económicamente los frutos que da de esta obra. Entonces, ahí quiero que quede claro el término, ¿no? El autor es el creador, y el titular, quien va a explotar económicamente los frutos de la obra. Perfecto. Siguiente, por favor. Entonces, quiere decir acá que no pueden ser autores animales, no pueden ser autores empresas, y no pueden ser autores instituciones públicas, ¿no? Acá hay un claro ejemplo, ¿no? De un selfie que se tomó un mono, y si bien es cierto, puede ser considerado una obra fotográfica, ¿no? Pero lo hace, en este caso, un animal, ¿no? Que tiene el despertiz para poder manejar la cámara, ¿no? Pero en nuestro país, en Perú, como en Argentina, o como en España, no se acepta, pues, de que fuera de la persona humana, ¿no? Sea reconocido como autor de obras, ¿no? Entonces, aquí, el mono no podría tener derechos de autor sobre su selfie, ¿no? Se discute, tal vez, en otros países, de que ahora las máquinas podían ser creadores de obras, ¿no? Hay robots que pueden crear desde obras musicales, obras literarias, hasta prototipos, ¿no? Para hacer prótesis que pueden ser utilizados en el campo médico, y se menciona que ese grado de perfección que tengan esta creación de estas máquinas, no lo podría hacer el hombre, sino la máquina. Entonces, en ese caso, debería reconocerse como autoría a la máquina, ¿no? O al representante, o a la firma, ¿no? Quien la crea. Pero en nuestro país, como en Latinoamérica, hasta el momento, solamente se reconoce como autor a la persona humana, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, dicho esto, ya hablamos de quién es el autor, ¿no? Y hablando de titular, que como le dije, que es la persona encargada de explotar económicamente la obra. Siguiente, por favor. Hay ciertos derechos que tienen el autor y tiene el titular, ¿no? Acá hablamos de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Hablando de los derechos morales, son derechos que le pertenecen exclusivamente al autor de la obra. ¿Ya? Y los derechos patrimoniales le pertenecen exclusivamente al titular de la obra. Hablando un poco de eso, ¿qué quiere decir? Yo estoy un poco separando quién es el autor y quién es el titular, ¿no? Como les he venido explicando. Pero hay muchas veces que el autor, yo creador de un diseño, creador de un vestido, que es considerado una obra, también puedo ser titular. O sea, yo soy el creador y yo también voy a, yo como creador soy un titular originario, originario y voy a explotar mi obra. No voy a encargarle a un tercero que lo haga, sino yo mismo lo voy a explotar. Si yo mismo lo voy a explotar y soy el autor, yo voy a ser autor y titular. Pero si yo soy el creador, ¿no? Y ese vestido lo he hecho por encargo a otra, a una empresa o por encargo a un tercero que me ha pagado por, por esa, por esa creación. En ese caso, yo solamente soy el autor y el titular es la, la persona o la entidad que me ha contratado. Entonces, ese titular va a ser el responsable de explotar la obra y quien va a ganar por los frutos de explotación de la misma. Entonces, dicho eso, los derechos morales van a ser solamente asociados al autor y los derechos patrimoniales asociados a lo, al, a quien es el titular. Siguiente, por favor. Entonces, los, hablando un poco de los derechos morales, que son derechos al autor, son, hay tres que se le asocian a ellos, ¿no? Derecho de divulgación, derecho de paternidad y derecho de integridad. Derecho de divulgación quiere decir de que es el derecho de que la obra, eh, la publique o la mantenga en el, como inédito, ¿no? Yo a veces he creado una obra, pero no la comunico, ¿no? No, no la exteriorizo para que el resto la goce. Entonces, simplemente la tengo para mí, ¿no? La, la mantengo de cara, en carácter inédito, ¿no? Y no la publico. Entonces, ese es el derecho personalísimo, exclusivo que tiene el autor, ¿no? Para ver si comunica o no, si publica o no su obra. Entonces, eso es el derecho de divulgación. El derecho de paternidad, ¿no? Es el, es el derecho, ¿no? Que tiene el, que tiene, pues, el autor para poder, eh, a poner su nombre a la obra, ¿no? Si en caso, eh, se publica una obra y no se coloca su nombre, están violando lo que es el derecho de paternidad. Y el derecho de integridad, por último, es el derecho, pues, el, de no modificar la obra y mantenerla en su, en su estatus original. Perfecto. Entonces, estos son derechos morales, son derechos que le, se le asocian al autor y el autor no puede renunciar a ellos. Así quiere hacerlos. Tampoco puede negociar con estos derechos porque son derechos propios al autor. Y los derechos patrimoniales, por último, que son los derechos, siguiente, por favor. Ya, son los derechos que sí son derechos de explotación, son derechos de índole económica, y ahí vienen los derechos de reproducción, ¿no? Derecho de poder fijar una obra en un soporte. Por ejemplo, yo el diseño lo fijo en un polo, en un vestido, para que pueda ser, en este caso, comercializado en el mercado. Eso es el, cuando, cuando yo lo puedo fijar en un soporte, es el derecho de reproducción. El derecho de comunicar públicamente, de exhibirlo, ¿no? Ese es un derecho de comunicación pública. El derecho de distribución, ponerlo en los canales de, de canales de distribución, ponerlo en los puntos de venta en el mercado. Derecho de distribución. Y el derecho de transformación, de que la obra, primero está en, la obra, por ejemplo, está en un soporte, en un, es un diseño, ¿no? Pero, y está en el campo artístico, yo lo puedo, de ese diseño, transformarlo, hacerlo, por ejemplo, ese dibujo lo puedo hacer como un juguete, ¿no? Es el derecho de transformación, ¿no? Entonces, estos derechos, son los derechos patrimoniales, y estos derechos, sí se pueden ceder, se pueden negociar en el mercado, como se hace, ¿no? Y hay cantidad de transacciones económicas, que, que ahí, eh, se hacen al, al, a raíz de estos derechos. Entonces, yo le quiero decir a ustedes, que conozcan bien estos derechos, porque cada uno de estos derechos, uno puede negociar, y para negociarlos con terceros, ya sea, personas naturales, que, que quieran adquirir sus obras, ¿no? Ustedes tienen la prerrogativa, de ceder totalmente los derechos, o cederlos parcialmente. Tienen la prerrogativa, de no cederlos, sino licenciar, ¿y qué quiere decir licenciar? Solamente dar el uso, dar el uso, y ya, y no cederlos. Ustedes van a seguir siendo los dueños, pero solamente están dando el uso, para que un tercero lo use. También, y eso, a cambio de una contraprestación económica. Entonces, eso se hace a través de un contrato, que se llama un contrato de cesión de derechos patrimoniales. Me dice que faltan acá dos minutos. Entonces, yo eso le quiero decir, que conociendo bien todos estos derechos, usted puede gestionar mejor sus activos de propiedad intelectual, en este caso diseños, para poder ganar, para poder, para poder ahí, tener una mayor participación en el mercado, y poder aprovechar al máximo, este activo tan importante de propiedad intelectual, que es el área de diseño. Siguiente, por favor. Para cerrar. El plazo de protección, ¿no? Con esto ya vamos a cerrar, que es muy importante. El derecho de autor, te da el derecho exclusivo, de excluir a los demás, de poder utilizar tu, tu obra, por toda la vida del autor, más 70 años después de tu muerte. Es un plazo muy ambicioso, grande, entonces nosotros como área de registro, tenemos por ahí, mucho cuidado en otorgar una partida, porque le estamos dando el gran poder, a esta persona, de poder excluir al resto, por toda la vida, y después 70 años, los familiares, los derechohabientes, van a poder gozar, y explotar esta obra. Después de los 70 años de la muerte del autor, ya entra el dominio público, y cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, ese es el plazo de protección, que tiene el derecho de autor en el Perú, que es casi similar en otros países, en Latinoamérica, 60 años, 50 años, viene de 50 años hacia arriba. Entonces, eso es muy importante, que ustedes lo sepan, para que puedan gozar, por todo el plazo que le establece la ley, de este tipo de creación. Y siguiente, para acabar, lo que es el tema del registro, el registro, nosotros, hay muchas ventajas, de registrar sus, de sus obras, en el Indecopy, la más importante, que constituye este registro, un medio de prueba, para que el creador, pueda accionar, cuando hay un uso no autorizado, hay un plagio, hay una copia, ahora, con, con, con el internet, es muy fácil, que se puedan copiar diseños, y este certificado, que le ofrece el Indecopy, que le da el Indecopy, le va a ayudar a poder denunciar, este mal uso, no, esta reproducción no autorizada, de este tipo de creación. Entonces, dicho estos conceptos, no, eh, quiero decirles, que el registro, inclusive, es en línea, puede ser, lo puede hacer de manera virtual, sin moverse, de, de su, de su domicilio, y también el certificado, se brinda de manera digital, con firma electrónica, para hacer el proceso, mucho más expeditivo, el cual dura, treinta días, eh, treinta días hábiles, pero lo estamos haciendo, en un promedio, de veinte días. Entonces, dicho esto, eh, es un gusto para mí, compartir con ustedes, y si hay preguntas, yo con gustoso, se las puedo absolver, en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, a Indecopy, que es uno de nuestros, aliados estratégicos, en mil tres sesenta, y que ha sido uno de nuestros, aliados estratégicos, también para Raíz Latam. Eh, muchísimas gracias, vamos a, este, a continuar, entonces, si es que tienen, alguna pregunta, te invito, Daniel, a que, si es que hay alguna pregunta, porfis, una pregunta, por favor, aparte, Mónica Vázquez, al señor Daniel Lazo, me dice que, dura, el producto del registro, anteriormente duraba diez años, ¿no? Quiero saber si todavía existe eso, una marca, de un producto. Perfecto, hay que, hay que diferenciar, hay, hay registro de marcas, que es en el área de signos distintivos, y las, y cuando uno registra la marca, no es una obra, sino la marca, es la denominación que, ya sea de una marca de producto, como una marca de servicio, este, en el campo de las marcas, uno puede registrarlas también, en el área de signos distintivos, y esta dura un plazo de diez años, renovables, cada diez años se tiene que renovar, y ahí puede ser eterno, ¿no? Porque uno renovando diez años, diez años, no tiene, no tiene límite, el titular puede gozar, si es que lo va renovando diez años. En el campo del derecho de autor, que es más o menos que yo, estoy a cargo del tema del registro, cuando uno registra una obra, ya no es necesaria renovarla, lo registra por única vez, y este registro, y el plazo de protección de la obra, va a ser toda la vida del autor, más setenta años después de su muerte, sin necesidad de que tenga que ir renovando. Después de este plazo de setenta años, post-mortem, ya la obra entra al dominio público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Como te digo, si es que tienes alguna pregunta para Daniel, por si lo pueden poner en el chat, Daniel, te invito a que le puedas ir respondiendo a las personas por medio del chat, o en todo caso, también brindarnos su correo electrónico, para que puedas recibir todas las consultas pertinentes, porque de hecho es un tema bastante interesante, que nos atañe a todos, y ahora le voy a dar pase a, quiero agradecer a ADEX, que es la Asociación de Exportadores de Perú, quien nos ha hecho el contacto con Juan Arias, para poder abrir nuestra ronda de negocios, y vamos a tener pitch de algunos expositores, de algunas empresas, para poder dar pie a poder conocer un poquito más sobre lo que se está haciendo en cuanto a marcas, en cuanto a negocios y en cuanto a empresas, y para poder hacer colaboraciones y sinergias entre todos. Juan, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo estás, Cate? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hola a todos, buenas tardes por allá en Argentina. Buenos días todavía acá en Lima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué cosas es lo que has estado haciendo? ¿Tienes tu marca, que es Juan Arias? Sí, 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 sí. Tengo una presentación, no sé si quieres que la muestre. ¿Estamos como anfitrión? Sí, estamos como anfitrión, puedes compartir tu pantalla. Ya, perfecto. Es súper breve, pero explico un poco de lo que hago, y digamos los dos sombreros que puedo tener. A ver. Esta es la marca, que es Juan Arias, es una marca de moda sostenible, hecha en Perú, y justamente lo que queremos, como empresa, como marca, es promover el Mate in Perú como sinónimo de sostenibilidad. Venimos trabajando ya hace dos años con un clúster de moda sostenible, formado acá en Perú por 30 marcas, y lo que queremos es, entre todos, ayudarnos y promover este concepto. Juan Arias, en particular, es una marca de moda sostenible, que lo que busca es promover que el algodón Pima sea sinónimo de alta calidad, que sea, así como el ceviche es el plato bandera de Perú en la gastronomía, el algodón Pima es el mejor material, el más noble en Perú. Nuestro propósito como marca es buscar ser una influencia y mejorar cómo se concibe la moda hoy en día, enseñar técnicas de hábitos de consumo. Cuando uno va a comprar una ropa, tiene que saber dónde se hizo la prenda, qué composición tiene, sacar un poquito la matemática simple de cuánto cuesta esa prenda y por qué. El fast fashion está, digamos, no contribuyendo al medio ambiente, trabajando con condiciones de trabajo súper desfavorables y la idea es justamente hacer un cambio, hacer una mejora. Esta moda está dirigida a mujeres y hombres con estilo de vida dinámico y es una moda versátil. La idea es que tú te puedas vestir con lo mismo para un evento de día, un evento de noche. Es ropa hecha en algodón Pima y lo que hace es la tela de punto, que es diferente a la plana, es que te permite estar un poco más cómodo. Entonces, sentirte cómodo, sentirte sofisticado, elegante, pero a la misma vez cómodo y que tu piel respire, porque el algodón, al ser una fibra natural, lo que permite es que tu piel respire, es lo que mucha gente no sabe. Ahorita es verano acá en Lima, por ejemplo, en Argentina también, y mucha gente transpira y los veo que se visten con estas telas dry fit y como ropa de deporte y lo que haces es que tu cuerpo no respire y genere más sudor y es porque el poliéster no permite que tus poros respiren. Entonces, es como que un poco también de educar también qué es bueno para tu piel, qué es bueno para tu salud. Ese es el concepto de la marca Juan Arias, es una marca sostenible para estilos de vidas versátiles y el diseño es durable, refinado y moderno. Entonces, la sostenibilidad es el ADN de la marca, buscamos promover el slow fashion, el slow fashion es ropa buena, ropa de calidad, ropa que va a durar en tu armario por muchos años y que al final cuando ya no la uses, cuando ya digas, pucha, ya no me queda o ya pasó para mi edad, la moda o lo que sea, puedas donarla y no solamente es donarlo porque lo regalo, sino porque hay un concepto que se llama swap, que es el intercambio de ropa, que es un swap closet, tengo una ropa muy buena, de muy buena calidad, que merece que alguien la siga usando porque está en buenas condiciones y tú puedes intercambiar con otra persona en un swap event, algo que tú consideres que te gusta, que quisieras ahora usar, como una, no sé, una bomber jacket que también es súper buena. Entonces, este es el concepto de Juan Arias, es una moda versátil, es una moda moderna, es este outfit del medio que es como un blazer que con zapatillas blancas se ve como muy deportivo, le pones unos zapatos de vestir y una camisa y estás muy elegante. El de la izquierda es con, perdón, el de la izquierda es con baby alpaca y el de la derecha es un poco más como que leisure wear, lo que estuvo muy athleisure, de hecho, es como que es muy como, oye, me siento cómodo y justamente yo promuevo que esto sea con algodón pima y no sea con poliéster. En mujeres igual, es como un cardigan dress que al final lo puedes usar para el trabajo, lo puedes usar para un evento en la tarde, lo puedes usar para un cóctel, dependiendo de los accesorios y cómo tú lo combines, es la idea de la marca, que tú te sientas cómodo en todo momento, cómodo en todo momento y puedas irte de viaje y lo puedes usar en el día y la idea es que no tengas que llevar mucha ropa porque a veces también el concepto es, usa lo que, o sea, trata de ser un poco maricondo y usa la ropa que más te guste cuantas veces puedas y la calidad de esta prenda, de esta calidad de ropa lo permite. Este es el Instagram de la marca y justamente lo que promovemos es dar a conocer las propiedades del algodón pima, dar a conocer la comunidad en la que manejamos y en la que trabajamos y eso es como diseñador o como dueño de marca lo que promuevo. Tengo la marca desde el 2017, la lancé en París en la feria Who's Next, luego la relancé en el 2018 en Londres en la feria Pure London y fue en Pure London en la tercera consecutiva asistencia participación que tuve una colección inspirada en el mar y justamente lo que buscamos es No More Plastic promover el uso del No Más Plástico promover que los mares estén limpios que el océano se cuide y justo hay una organización que se llama Sustainable Fashion del Conscious Campaign de Naciones Unidas y me invitaron a participar en el evento de UN Week en septiembre de 2019 en Naciones Unidas Headquarters de Nueva York y fue súper inspirador el tema de realmente vivir los Sustainable Development Goals que son las metas de desarrollo sostenible para el 2030 donde es realmente la meta llegar a ese 2030 con los ejes de sostenibilidad cumplidos porque si no está un estudio que para el 2050 muchas cosas se van a acabar como recursos naturales que tenemos entonces me sentí súper empoderado súper inspirado porque es promover más que nunca toda esta educación todo este concepto de sostenibilidad donde uno realmente lo que busca es impactar en las personas impactar en el comprador impactar en el hábito de consumo de cada uno no es que esté de moda la sostenibilidad no es una tendencia es lo que se viene es lo que uno tiene que aprender a adoptar como su día a día entonces de verdad que muy contento de poder participar de poder tener esta rueda de negocios esta rueda de contactos tengo 10 años de experiencia en la industria de la moda mis papás tienen una empresa de manufactura de prendas de vestir justo ADEX es nuestro mejor aliado empezó con nosotros bueno nosotros empezamos aliados de ellos hace 10 años justo y hemos tenido muchos muchos apoyos por parte de ellos y el crecimiento ha sido bastante positivo empezamos trabajando con marcas como Kenneth Cole Donna Karan Michael Kors y hemos pasado por muchas marcas en los conceptos de las marcas y si identificamos que si bien valoran el algodón peruano no destacan la propiedad de la sostenibilidad como fibra natural y ese es ahorita el enfoque que están tomando desde que empezó la pandemia ahora se está promoviendo mucho el algodón orgánico se está promoviendo mucho la fibra natural y eso me da mucho gusto ok muchísimas gracias Juan muchísimas gracias vamos a dejar tu red aquí y le vamos a otra de las empresas que está aquí también para presentar su gracias listo cualquier cualquier cosa que necesiten la diferencia en el algodón tanguis el algodón pima es el primo mayor es el que más calidad tiene porque tiene una fibra extra larga y eso hace que uno al tejer la fibra sea más resistente porque mientras más largo más puedes retorcer mientras más corto menos igual el tanguis no es que sea muy corto obviamente el pima es superior porque digamos que es el primo de 20 años y el otro es el de 15 años hay una diferencia pero igual es súper bueno en comparación a otros algodones como el hindú como el chino que lo han prohibido por ejemplo el algodón peruano data de la época de los intas o sea hace más de 2000 años es una fibra súper noble las culturas precolombinas la utilizaban es más las culturas precolombinas hacían tie-dye hacían estampados es todo es toda una ciencia y un museo súper bueno en Lima que se llama Museo a Mano que te cuenta toda la historia y la verdad es que es impresionante como un algodón data desde hace tantos años y que aún sigue vigente y justamente ahora es momento de hacerle el mejor cherry porque se lo merece buenísimo Juan muchísimas gracias de verdad por tu presentación estuvo muy buena ahora no sé Katy quién sigue muchas gracias dejamos tus redes también acá en el chat para que cualquier consulta me pueden avisar por Instagram y alguien que tenga alguna pregunta con mucho gusto les déjanos tus contactos de tu marca para pasarle al centro de diseño de Uruguay porque si Uruguay está bastante interesado con el tema del algodón y todo lo que nos comentabas de tu marca sobre todo tiendas multimarcas como TIT Magma son tiendas uruguayas que están súper interesadas y además muchas veces se diseña la mayoría de las veces se diseña en Uruguay y se realiza se coproduce con otros países así que sí bienvenido tu contacto y muy interesante todo lo que nos has contado de Juan muchas gracias a ustedes y de tu herencia familiar ¿no? súper importante sí 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 gracias gracias a ustedes buenísimo bueno y ahora si no me equivoco viene la presentación o el pitch de Shen Lázaro ¿puede ser? ¿estás por ahí? ¿ya escuchamos? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? esto es de Cusco hola Cusco ¿tienes que agarrar eso? ¿cómo? no tienes que agarrarlo déjalo ahí déjalo bien a ver si que está Shen los programas ya juega juega ponte a jugar no hay Shen Shen está con el micrófono apagado ahora sí hay personas que tienen el micrófono prendido por favor les pedimos si los pueden apagar y así podemos escuchar bien a Shen nada Shen cuando quieras ¿cómo está Shen? bienvenida muchas gracias hola ¿cómo están? hola a todos ¿qué tal? mi nombre es Shen Lázaro soy dueña y fundadora de la marca Sinacarabal y en Lázaro ¿cómo están? excelente todo muy bien bueno nada la idea es que hagamos estas conversaciones así más dinámicas porque aparte después tenemos por ejemplo 14-20 la clase de la mini clase de Lucas también así que nada te escuchamos Shen buenísimo muchas gracias por estar acá claro que sí bueno hable un poco de lo que es Sinacara Sinacara plasma el diseño arte y moda emprendidas y joyería cada pieza combina historia iconografía andina religiosa y contemporánea con colores texturas bordados tejidos andinos que sobre todo alimentan sentidos y el alma Sinacara propone el slow fashion el slow fashion bueno es este bueno todos sabemos que el slow fashion se trata de hacer algo con las prendas que un poco más con más calidad que puedan ser heredables bueno cada una de las piezas que hace Sinacara son únicas con una calidad que incluye fibra de alpaca oveja y también plata plata de ley 950 la cadena de valor de Sinacara es socialmente responsable pero puesto que se vincula a muchos productores y entre ellos está Lucio Mandura de la localidad de Casca de la provincia de Quispicanchi Cusco nosotros nos vinculamos desde el inicio de la cadena como en este caso es Lucio que es que teje que no solo cría sino hila teje todo junto a su familia sino también comparte el respeto y el amor por la naturaleza y los animales Lucio conserva humedales y plantenas naturales realizando pastoreo responsable y conoce el valor de su trabajo y por el cual él recibe el precio justo de parte de la cara bueno les voy a mostrar un video si como como puedo compartir un video tenés en la opción de compartir pantalla puedes compartir o una de las pantallas si tenés el video en youtube puedes tener la pantalla abierta o si lo tenés en tu computadora lo abrís y elegís esa ventanita para compartir ¿pudiste? ¿lo ves? abajo hay un botón que dice compartir pantalla que es verde lo vas a ver abajo está en el medio si moves el mouse capaz te aparece un zócalo no sé como te tendría que aparecer abajo como un zócalito con bastantes herramientas que tenés seguridad participante chatear ahí está y puedes compartir la pantalla tienes que tener abierta la pantalla o tu pantalla de la computadora en general o tener abierto ya el video ahora un ratito viene Lucas Viñas también que nos va a estar en la sala que nos va a estar hablando de negocios de diseño de presupuestos de todo más la parte que a veces a las personas que somos creativos y creativas nos cuesta más avísame cuando esté Jen yo sigo si querés a hacer el doctor les contamos que Jen va a estar con su marca mañana como expositora también buenísimo a la tarde no se la pierdan ahí también Jen supongo que vas a mostrar el video así que ya tenélo pronto si no si querés lo mostramos mañana no te preocupes igual también por el chat les contamos que pueden hablar también contarnos a qué se dedican qué hacen y podemos ir armando todo esto justamente este networking atrás del chat conocernos contar qué hacen cada uno si quieren trabajar con alguna otra persona que sea de otra área del diseño la misma lo pueden hacer así que nada la idea de esta de esta sección es esa también y Seba voy pasándote lo que tenemos para ahora para la tarde está Lucas Viña después tenemos a las 13 horas de Perú calculen siempre su zona horaria a Rosario San Juan de Uruguay que nos va a hablar de la Mowiki y de la Mow Uruguaya a las 13 y 20 el Tano Verón diseñador gráfico argentino muy conocido por empapelar la ciudad con frases súper alocadas y bien latinoamericanas y bien argento muy argentino después tenemos 13 y 40 Cristian Avellán diseño indumentaria accesorios a las 14 horas a las 4 de Uruguay y a las 4 de Argentina vamos a tener a Josefina García de Rotunda que va a hablar de cuádruple impacto la Mow Uruguaya y sobre todo la marca en Rotunda marca que está en Santa Fe o sea que está no solamente en todo el Uruguay sino que también está en Argentina y espero que venga pronto a Perú 14 y 20 14 y 40 Alba Goldman genial la charla ¿se ve el video? Ariel Palacio ¿se llega a visualizar el video? no no se ve no se ve pero Jen de todas maneras lo vemos mañana si querés no se ve dejaros dejaros tu correo o pueden también contactarse con Make It Work para pasarles el el video también es un video que está todo el equipo de de Jen ¿no? su hermana Sebastián que trabaja con ellas bien 15 y 20 les cuento que está Joel Melsek Rodríguez diseño comentario y gráfica 15 y 40 Ricardo Geldres diseño industrial de Perú 16 horas de Perú estoy dando los salarios de Perú ¿no? o sea las 4 de Perú son las 6 de Argentina por el primer está sabando Andrés Arrayada diseño industrial con su charla Un mundo infinitos mundos una charla que une el diseño de muebles diseño mobiliario de Uruguay es una cronología ¿no? el diseño de muebles es de Uruguay y de Brasil ya que medio Montevideo medio cursos el estudio de diseño de Arrayada está en ambos países está en Montevideo y está en San Pablo para aquellos que les encanta el diseño industrial recuerden Geldres de Perú y Arrayada de Uruguay ya se va a los orientar más en diseño gráfico ¿no? que es su especialidad la verdad tenemos una tarde súper interesante con muchas charlas con muchas cosas que va a estar buenísima ahora también Lucas Viñas nos va a estar hablando como les decía sobre negocios de diseño digamos como les decía recién me parece que es la parte que más nos cuesta a los diseñadores no sé si Flor está de acuerdo pero creo que la parte más comercial es la parte que generalmente tenemos más floja y necesitamos como digo siempre asesoría no claro cuando nos cuesta digamos si queremos ser emprendedores o trabajar de manera independiente y sabemos diseñar ropa interiores objetos gráficos lo que fuera y nos cuesta la parte comercial o sea vendernos presupuestar cobrar tratar con clientes tenemos un negocio rengo o sea le falta una pata a ese negocio entonces siempre digo que está bueno poder aprender lo que no aprendimos en la facultad en la universidad y sumarlo a nuestro trabajo porque digamos trabajar de manera independiente incluye todo esto así que justo acá Lucas puso un mensaje en el chat que dice Seba que les avisen a sus contactos se viene una clase a puro fuego de costos marketing y ventas para diseñadores y diseñadoras así que nada invitemos a toda la gente a que se suma a esta sala no sé si Flor hay alguien más el video ahí lo veo ahí veo que estás por clickear el video lo vemos ahí que dice equipo sin acara perdón que estarán quechua me imagino ahí si podés si no lo dejamos para mañana no hay problema está muy bueno el video a ver si estás por ahí estamos viendo creo que tu mouse mañana aquí le va a estar tenemos la hora de 100 bueno discúlpenme por favor creo que es una falla técnica no se puede llegar a compartir nada pero si está bien si lo dejamos para mañana por favor genial genial igual de todas maneras te vamos a contactar con el el CDU de Uruguay y también con bueno con ADEX que están presentes hay que agradecer la presencia de Indecopy la presencia de ADEX porque un poco lo que le comentaba Seba es bastante necesario estar bien asesorados tener digamos vínculos con las cámaras de comercio con las cámaras de diseño de los países sobre todo el ejemplo de Juan creo que quedó como bastante claro el tema de empezar a tomar contactos para expandir nuestras nuestras marcas y sobre todo un poco lo que también decía al principio Daniel Lazo estar muy asesorados y asesoradas sobre todo en Latinoamérica con el tema de derechos de autor mañana lo van a ver en el trabajo de Jen no se lo pierdan porque es muy importante muy interesante el tema de cómo hay una protección ahí de los diseños sin la cara Jen va a estar Flor mañana 18.40 hora de Argentina y 16.40 hora de Perú hora de Perú así que mañana la vamos a estar viendo en su en su exposición y de hecho Jen si querés después te explicamos antes de de que mañana des tu tu presentación cómo hacerlo del video para que lo puedas hacer rápido y sin problemas ¿sí? Así que bueno muchas gracias Jen por estar acá por participar por haber estado acá todas las personas que quieran muchas gracias Sebastián de todas maneras mañana lo voy a arreglar todo esto de las parias técnicas nos vemos entonces mañana gracias Florencia por la invitación nos vemos mañana muchas gracias a vos las personas las personas que se quieran contactar con Jen también lo pueden hacer a través de sus redes que las dejaron las chicas acá un poco más arriba si scrollan un poquitito hacia arriba van a las redes y ahora las las busco y las copiamos exacto o a las redes de Make It Work también que ahí están del cual sí Make It Work la red social les vamos a dejar acá antes de sumarlo a Lucas que ya creo que está en la sala es M I lo voy a escribir M I W 360 consultora ahí pueden seguir a Make It Work y la red de diseñadores es red de diseñadores en Instagram y obviamente Raíz Latam mientras hablo la estoy escribiendo por eso como les dije no puedo hacer dos cosas a la vez así que bueno quedó no sé Katy si estás por ahí si podés creo que ahora tenemos a Brigitte tenemos a Brigitte a Lucas ¿lo tenemos ahora? 14-20 sí nos quedan dos personas para que presenten su pitch no sé si es que nos queda Brigitte un ratito sí Brigitte ¿estás por ahí? hola 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 ¿cómo estás Brigitte? ¿qué tal? este bienvenida cuéntanos un poquito tenemos estamos un poquito cortos de tiempo así que este cuéntanos un poquito del proyecto que nos vas a presentar ahora que me parece súper interesante en realidad ya estás como con anfitriona así que puedes compartir ¿puedo compartir la pantalla? sí puedes compartir la pantalla voy a dejar de compartir yo listo estás como con anfitriona en tus dos listos a ver ok ahí voy compartir pantalla ya dame un segundito acá está oh ya ven no estamos viendo tu computadora tienes que compartir tu presentación wait te va a salir una pantallita en donde este a ver te va a salir una pantallita y si es que ya tienes la presentación abierta tienes que jalarla o sea tienes que este sí exacto primero abre el PPT y de ahí este comparte tu pantalla muchas gracias Dante mi PPT está abierto ¿sale? ahora sí lo vemos perfecto ok un segundo ahí está ok ya ¿verdad? sí Brigitte se ve perfecto voy avanzando con el mouse y con ahí está ahí está ok hola yo soy Brigitte soy cofundadora de Woodland junto con mi esposo Woodland es una empresa que en la que hacemos tablas de parrilla tablas de piqueos tablas de piqueos botanas para servir por el momento estamos haciendo solamente esto las tablas pero vamos a ir incorporando tipo deco las tablas todo lo que hacemos nosotros es sostenible concuerdo con lo que han dicho sobre la sostenibilidad de que esto no debe de ser una moda debe de ser ya como que un estilo de vida entonces como nace Woodland como han nacido muchas empresas en estos últimos tiempos como han nacido muchas empresas en estos últimos tiempos en los que nos hemos tenido que reinventar entonces nosotros tenemos una me voy a ir a la otra diapositiva nosotros tenemos una reforestadora en la selva en Tarapoto en San Martín en donde tenemos un proyecto de reforestación de inversión a mediano y largo plazo como nacen las tablas y como nace la idea de las tablas o de hacer productos de madera para empezar la teca es una madera muy resistente es una madera muy firme y es una madera que contiene una resina natural que la protege de hongos de calor de humedad entonces es perfecto para fines culinarios pero bueno en los bosques que tenemos de teca en la selva se hacen raleos periódicamente que son los raleos se limpian las hectáreas de teca y con la madera con la merma que tenemos de teca porque estos árboles necesitan espacio para crecer entonces se hacen unas limpias esta madera estaba quedando en un principio como merma y pensando con mi esposo qué hacer qué hacemos para empezar siempre nos ha gustado y siempre hemos apostado por el tema de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente este inculcarle a nuestros hijos también como ser respetuosos ¿no? ya no podemos seguir avanzando este carro ¿no? tenemos que cada vez hacer productos empresas más sostenibles tener un propósito más allá ¿no? de solo vender un producto entonces bueno pensamos en que esta merma podía servir de algo porque de todas formas es madera muy buena y pensamos en hacer las tablas no sé si si me ven ¿verdad? si te vemos perfecto Bri acá atrás de mí atrás de mí están las tablas este entonces decidimos diseñar productos sostenibles e hicimos empezamos a hacer como jugando empezamos a hacer una tabla una muestra primero que fue la primerita fue la la tabla de parrilla que es esta grandota que tengo acá atrás mi esposo es un eximio parrillero entonces la primera que pensamos fue en parrilla y bueno ¿qué pasa? el negocio es súper sostenible y sustentable porque nosotros también contamos en la reforestadora con la certificación del surfboard ¿qué quiere decir esto? que no se hace que todos los procesos son cuidados y que no se hace tala ilegal entonces desde la merma de todas de estas limpias hacemos las tablas se embala la madera y se envía lima y este y bueno nuestros maestros artesanos se encargan de darle forma a los diseños que nosotros vamos vamos este vamos sacando pensamos mucho en la funcionalidad de 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 la cocina ¿no? de bueno yo 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 soy mamá y ama de casa y cocino y me fijo mucho en las necesidades que puedan tener nuestros clientes al este al al necesitar una tabla pero esta tabla bueno es 100% natural no tiene químicos en su en todo el proceso no tiene químicos son curadas con aceites naturales son curadas con aceites que son certificados food friendly entonces son súper seguras para poner comida este en las tablas no solamente son productos bellos sino que contribuyen también al medio ambiente y tenemos que siempre pensando que todo lo que consumamos de ahora en adelante va a tener que ser sostenible y va a tener que tener un un ADN sostenible acá tenemos y bueno nosotros seguimos reforestando y con esto damos un poquito hacemos un poquito el pulmón de la selva nuestra selva peruana aquí tenemos los productos cada producto es pensado en su tamaño en su espesor este y en sus acabados para para algo diferente la de parrilla que tienen acá es súper fuerte súper resistente muy estable tenemos la otra este es un producto nuevo tenemos una acabamos de sacar una tabla giratoria que en verdad ha sido también un poco pedido de nuestros clientes no sé si han visto por ejemplo las tablas de los chifas que dan vueltas este entonces esta tabla es súper aparte de bonita es súper funcional si se pueden dar cuenta las vetas de la madera ya de por sí son muy bonitas no se le pone ninguna ningún tipo de tinte ningún tipo de pintura ningún ninguna nada más que los aceites naturales porque las mismas la misma madera nos da estas vetas ok bueno y hemos desarrollado nuestros productos inspirados en el concepto de la nueva cocina urbana no solamente nos encargamos de la estética sino que realmente funcionen y que realmente duren básicamente estas tablas son eternas de verdad yo tengo desde las primeras que hemos hecho todavía están como nuevas y para que darle al cliente una mayor seguridad de que su tabla le va a durar mucho tiempo este con el tiempo con el uso primero que nada se pueden lavar normal con cualquier detergente con una esponja que no sea muy abrasiva nada más este se secan se guardan y con el tiempo van a de repente empiezan a perder un poco el brillo de los aceites que se le han puesto y tenemos el servicio de que todos nuestros clientes que nos han comprado cuando lo necesiten les recogemos sus tablas y se las se las arreglamos no las volvemos a curar y las volvemos a poner como nuevas estas tablas que están aquí por ejemplo no sé si alcanzan a ver el mouse estas tablas están hechas con bloques estas son un trabajo increíble de los artesanos porque están hechas con muchos bloques con bloques pequeños esta de acá de mi lado derecho su lado izquierdo quizá es de la línea artesanal tenemos una línea también que es artesanal la cual respeta las formas naturales de la madera solamente se le dan los acabados ya abrí perfecto estamos cortísimos cortísimos de tiempo cuántas se quedan ah dos perfecto si bueno nada más nada más este agregar que en la reforestadora contamos con un vivero forestal propio entonces todo esto es cuidado desde que es una mini plantita hasta que se convierte ya con las con las mermas que tenemos de los árboles en tablas y aquí tenemos las muestras de todos de todas las tablas que tenemos perfecto muchas gracias recuerda dejar todos tus contactos porque justamente para la charla de lucas hay un montón de bueno en este caso me están escribiendo un montón de personas que se dedican a la gastronomía en este caso delivery por el tema de la pandemia y están súper interesados en tus tablas este para bueno para vender todo lo que tiene que ver con el piqueo ¿no? como le llaman a Canteú en Argentina se dice la picadita en México se dice botana pero este si bueno y al final este tipo estas tablas por su belleza natural no necesito o sea visten cualquier mesa visten cualquier piqueo cualquier parrilla este y son súper bonitas aparte de que en verdad les van a durar mucho tiempo y están hechas a conciencia ¿no? con conciencia ecológica es importante ¿no? si tenemos tenemos delivery a todo a todo Lima y a todo el país también exacto y además te pueden pedir las tablas solamente ¿no? tú tienes la oferta de todo el combo completo pero si quieren para el resto de Perú te pueden pedir la tabla ¿no? sí claro sí 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 por supuesto ok les vamos a dejar las redes de Brigitte Mirau Brigitte es mexicana pero vive también hace mucho tiempo aquí en Perú y es muy lindo este proyecto Brigitte y sobre todo le vamos a pasar también tu contacto ahora a los exponentes que van a estar asesorando porque lo lindo es que combina estas dos cosas ¿no? lo sostenible lo consciente el bienestar ¿no? el comer ¿no? desde otro lugar y el sentirte tranquilo de que no estás contaminando en el proceso de la tabla no estás consumiendo una tabla que fue hecha de tala ilegal por ejemplo súper importante además qué importante que los que en este momento que estamos en pandemia en Perú que tenemos una especie de confinamiento lo interesante de esta tabla giratoria ¿no? que comentabas que te la estaban pidiendo ¿no? tiene mucho que ver con la nueva dinámica de las familias cómo están viviendo el tema del confinamiento del encierro ¿no? y sobre todo te van a pedir un montón de bares que también ¿no? con el metro de distancia y el metro entre metro y metro de amigos también es súper súper interesante toda esta escéptica que está también tenemos también tenemos un este otro hacemos co-design ¿no? si hay una empresa o un restaurante un bar o no sé un corporativo que necesiten tablas hechas especialmente para ellos con sus especificaciones también se pueden hacer exacto bueno les dejamos los datos abajo y pasamos a Seba muchas gracias Bri muchas gracias por tu exposición buenísimo vamos a tener que cortar con los pitch porque la verdad se está haciendo como muy extenso esto lo seguimos por el chat si les parece porque si no nos vamos corriendo mucho con los horarios ahora viene Lucas Viñas como les conté hace un ratito Lucas nos va a dar una mega charla sobre presupuestos costos emprendimientos negocios y todo lo que los emprendedores de diseño en este caso necesitamos Lucas es diseñador pero está bueno ahora nos va a contar Lucas estás por ahí no sé Katy si podés cambiar el hola Seba ¿cómo estás? hola Lucas ¿cómo estás? perfecto ahora te va a poner Katy si estás por ahí Katy o Mane te van a poner para que puedas compartir compartir la pantalla y estar como host del evento para que puedas manejar eso así que nada pero mientras listo Lucas si estás como host ahí está igual quedó la otra presentación me parece Katy ¿puede ser? o yo la estoy viendo sí quedó la otra y tendría ahí está sí exacto pero está está el anclaje de Lucas el anclaje de Bri ahí está buenísimo Lucas bueno Lucas te querés presentar vos yo lo único que les puedo decir yo de Lucas lo conozco obviamente porque vi muchas de sus charlas e hicimos juntos en la red es que le presten atención porque si hay alguien que la tiene clara en cuanto a los negocios es Lucas y como decía antes es importante que los que hacemos diseño podamos despertar este costado comercial y Lucas de un cachetazo nos lo va a hacer así que les recomiendo que lo escuchemos todos gracias Lucas no por favor a ustedes y bueno también activando el celu para ver que ven lo mismo que veo yo y y nada gracias a la presentación voy a tratar de hacer el cuento a mí me cuesta encima realmente resumir pero no importa lo vamos a intentar no sé si estoy tan experto en el tema de negocios sin sufrimiento en los negocios soy licenciado en comunicación técnico en marketing ahora arranqué la carrera de coaching también y aparte con 15 años emprendiendo en Argentina te enseña de todo y bueno me pasó que empezar a compartir la información me di cuenta que a muchos emprendedores les pasaba lo mismo me di cuenta que los diseñadores no éramos los únicos que tenían problemas a la hora de cobrar a la hora de presupuestar a la hora de salir al mercado con un concepto al tener el mundo de la comunicación visual bastante punido y complementarlo con el marketing ahí vi que había distintas patas que eran necesarias para que un negocio funcione antes yo pensaba que sin un logo no se podría vivir que no había emprendedores que puedan y después con el tiempo gracias al marketing y a la experiencia misma de emprender en negocios familiares y luego solo de repente había muchas áreas que los diseñadores no tocamos pero que son fundamentales tanto como para nosotros para emprender nosotros mismos como también para entender el cliente porque a veces nos ha tocado seguramente discusiones con un cliente un empresario de años que te dice si yo llegué a estar acá con este logo para qué quiero o necesito un rediseño y les puedo asegurar que yo antes pensaba que sí que no necesitaba hoy te puedo decir mira la verdad que no no hace tanta falta si va a ayudarte en otras áreas de comunicación de recordación de segmentación de posicionamiento de marca pero no significa que tu negocio se caiga al abismo o pierda rentabilidad se va a mejorar obviamente la imagen y la conectividad o el match con tus clientes entonces al que voy con esto y por qué de esta charla express como bien anunciaba Seba la idea que de a poco nosotros nos metamos como diseñadores en el mundo de los negocios que hablemos de una forma como se habla en los negocios tanto para nosotros a la hora de salir a negociar y a ofertar nuestro servicio como también para entender a aquellos que nos van a recibir puse acá este título me da culpa cobrar que es mi página que está ahí un poco en construcción todavía y tengo un podcast en Spotify con este mismo título de tantas clases que fui dando a emprendedores esto es algo que pasaba siempre daba culpa cobrar cobrar por lo que uno piensa que vale o cree que vale y por el trabajo que uno hace muchas veces mal presupuestados en horarios en esfuerzo en conocimiento y muchas veces también un poco la timidez la vergüenza esto que nos está pasando siempre y si no me compras más y si nunca más me contratan y si le pasa un precio alto y se ofende y suelen venir frases como estas que nos atacan constantemente al mundo del diseñador que es hacemos un loguito algo rápido total chiquitito entonces voy a decir que te lo hago así de uno por uno como para que lo pongas nada más en un pin o dejame lo hace mi sobrino si te hagan algún sobrino que manejaba algún programa puede hacerselo y la persona cree realmente que se lo hace el sobrino que va a hacer lo mismo que hagamos nosotros como diseñadores o lo haría yo pero no tengo tiempo también otra cosa que he escuchado me ha pasado de enseñarles a emprender a distintas personas en distintos rubros por ejemplo estoy muy vinculado al mundo de la pastelería porque hago mucho diseño con corte láser para el mundo de la restauración pastelera y a ellos les pasa lo mismo a nosotros toca el sobrino a ellos les toca la tía o la madrina que le hace la torta del cumplan digamos que todos vamos sufriendo contra un familiar que da el servicio nosotros damos pero gratis la pregunta es cómo hacemos para ponernos en valor algo que en teoría los diseñadores tenemos un poco más practicado para nuestros clientes le ponemos en valor subiendo su imagen pero así con nosotros mismos tenemos todavía un lapicito como ícono es un debate que el niño conceba si nosotros seguimos teniendo un lápiz como ícono nunca vamos a pensar que va a tener un cerebro una lupa una brújula tenemos que empezar a cambiar si queremos que no nos vean como que hacemos dibujitos tenemos que empezar a cambiar nuestra comunicación lo mismo como diseñadores profesionales o aquellos estudiantes que van a salir al mercado tienen que empezar a hablar con palabras y conceptos y temas de negocio porque si al fin y al cabo nosotros estamos ayudando a alguien a mejorar la comunicación que a largo plazo va a repercutir en las ventas a algo tenemos que conectar por ahí entonces todo esto de me da culpa cobrar es porque realmente no conocemos el valor que estamos aportando y no conocemos el esfuerzo que nos lleva poder generar ese valor otras cuestiones que también yo trato de trabajar es que los negocios no tienen sentimiento nosotros tenemos sentimiento nos interponemos muchas veces ofendiéndonos por alguien que nos puso por un logo info precio y nosotros ahí por qué no me saluda por qué no no nos tiene que importar no sé si alguien quería hablar no nos tiene que importar cómo se dirijan los clientes hacia nosotros por lo menos no tanto nosotros tenemos que responder con respuestas rápidas con lista de precios con catálogos tenemos que tener un behind o lo que sea que se tenga ahora ya estoy un poco desactualizado ya verán mi edad pero por lo menos lo que tengan ahora con sus trabajos bien pulidos bien presupuestados su hora su tiempo tenemos que empezar a entender que los negocios van a rentabilidad hay que sacarle un poco el amor a la cuestión hay que sacarle un poco esto del diseñador casi artista y entender que a veces tenemos que hacer logos o trabajos que no nos gustan tanto pero pagan el alquiler pagan la heladera pagan la comida y lo que yo quiera pagan mismo mis aprendizajes mi nueva computadora mi plotter mi impresión o corte entonces no hay que educar al cliente no es que el cliente tiene que entender que el diseño es una disciplina que como se dice no es un plan mental que yo voy a estar horas trabajando la noche que yo me esforzó un montón dibujé de madrugada me perdí fiesta de cumpleaños bueno al cliente no le importa eso quiere negocios nosotros vamos a entender que también a través de los negocios vamos a poder ir por más clientes y de a poco obviamente generar o quedarnos con aquellos clientes que más nos interesan o que más acorde con nosotros están pero el alquiler no discrimina plata y de quién es lo tenés que pagar y lo tenés que pagar entonces más que educar clientes que no nos guieran tenemos que adaptarlos a nuestro negocio ¿cómo vamos a cobrar si con tarjeta en efectivo por Paypal por Link por Mercado Pago ¿cómo vamos a dar los plazos por ejemplo de entrega de un trabajo vamos a dar los editables no lo vamos a dar los editables ¿cómo se van a entregar con 15 años ¿cuántos cambios va a tener el logo o el folleto o lo que está haciendo para el cliente hasta el momento debe decir que no la famosa frase un artista no culmina la obra la abandona bueno si un artista lo hace nosotros que encima el tiempo vale plata también tenemos que decir bueno hasta acá no es que yo te tengo a hacer el logo que a vos te guste yo tengo que hacer un logo que para mí funcione no 5 propuestas y a ver que vos tires con un dardo a ver cuál elegís primero de las 5 logos no yo tengo que hacer un logo que el cual yo creo es que a vos más te va a servir con una fundamentación un recorrido obviamente un speech pero es este el que yo creo que te va a servir y uno lo explica eso es una forma de empezar a entender cómo podemos valorar nuestro tiempo podemos hacerlo por 2 pesos por 2 dólares por 2 soles si obvio dejemos de machacarnos entre nosotros y dejemos de diseñar para otros diseñadores diseñemos para el pueblo para la gente para el pequeño comerciante que tiene una pollería y quiere una gallina con 2 huevos bueno le hago un logo que ese cliente esté dispuesto a pagar le hago el mejor logo que le puedo hacer por el presupuesto que yo pienso que va a funcionar pero si hago un logotipo que vale 2 pesos me tiene que llevarlo que llevan 2 pesos de mi salario digamos 15 minutos bueno ya habrá otros que habrán manuales de marca para Nike para Apple para grandes empresas que pueden mucho más caro que nosotros como diseñadores tenemos que encontrar un nicho en el mercado como venimos ahí aunque sea bajo encontrar un nicho venderle un producto el producto cuál sería bueno yo hago diseño de logotipos que contempla mi logotipo de 2 pesos y bueno contempla este tipo de archivo esta modificación y una entrega inmediata de 15 minutos media hora o el día siguiente fantástico yo hago logos express de 2 pesos habrá otro que dice como para mí eso no sirve listo vos hacés tu logo de 2 mil dólares y vendelo y andá a buscar un mercado que quiera pagar eso el gran conflicto que tenemos los diseñadores es que queremos vender del manual de marca de 50 mil dólares al almacenero que quiere nada más un logo para mejorar el que hizo el sobrino hace 2 años entonces no importa cuál sea el nicho del mercado que yo elija mientras sea congruente y contundente en que si voy a cobrar poco tiene que llevarme menos tiempo porque tengo que hacer mucho más productivo muchas más ventas para poder pagar el alquiler la comida el wifi y todo lo que a mí me lleva a vivir entonces tiene que estar muy relacionado el nicho que yo elija sea alto bajo en el medio en categoría económica con gustos y demás en algo que yo me pueda especializar con el producto que está ofreciendo el folleto la remera la tabla de picada el alajero para los anillos el logotipo lo que sea que le vendo con el tiempo que a mí me lleva produciendo y ahí empiezo a entender que mi variabilidad de productividad tiene que ver con lo que estoy ofreciendo para poder llegar al fin de mes y seguir vivo en este mundo del diseño también tengo que entender que hay distintos tipos de liderazgo hay liderazgos en costos que son las grandes empresas puede llegar a ser por ejemplo alguien que tiene 50 diseñadores que le pagan muy poco y te hace el logo por 2 pesos y puede ser un buen negocio hay que ver cómo les paga y demás y esa otra persona se acepta puedo ser un líder en segmento puedo ser especialista en logotipos para el club de barrio o equipos de fútbol o ahora por ejemplo puedo ofrecerle mi servicio a todos los equipos de eSport de los deportes digitales y me especializo en escudos para equipos de deportes digitales entonces ya encuentro un nicho de mercado un segmento que nadie está atendiendo o en mi caso en su momento hacía logos para pastelería el cual nadie lo ofrecía y podía generar un montonazo de ventas de logos express para pasteleras que eran mejor que los que ellas podían hacer pero no tan caros como alguien se lo podía hacer un manual de marca a perpetuidad o puedo especializar un producto en las tablas de picada que recién comentaba Bri o lo que decía antes los productos psicológicos o sea Leo o alguno que yo elija remeras letras en polifan lo que sea pero en algún tipo de liderazgo me tengo que fijar no puedo saltar de un producto a otro porque cada uno va a llevar un momento de experiencia un conocimiento un aprendizaje una inversión distinta si yo quiero hacer tablas de picada necesito máquinas que no necesito para hacer letras de polifan ni tampoco necesito para hacer remeras ni tampoco necesito para hacer logotipos entonces lo que yo tengo que hacer como diseñador es enfocarme en un producto en un nicho en un segmento y ahí con todo puedo llegar a ser el número uno diseñando folletería para lugares de crofit entonces voy a un lugar de crofit o me invento uno me invento uno y le voy a otro local y mirá, yo hice toda esta gráfica para un supuesto lugar de crofit me parece que lo vamos a adaptar al cuyo con tu idea de marca con tus ideales valores, colores tipografía y demás ahí me empiezo a actualizar y decir bueno, papá que me vuelve un especialista en imagen de marca deportiva para marcas que están relacionadas al mundo del deporte ahí es donde empiezo a entender que mi negocio es más serio que decir hago loguito o hago folleto o hago páginas web no, soy especialista doy un servicio de asesoro a tal tipo de empresas ahí es donde mi empresa empieza la mía empieza a tomar mayor valor perdón que esté hacia el galope y no le dé tuve la pregunta porque sé que estamos con los minutos contados ya yendo un poquito más a lo frío y aburrido tenemos dos tipos de negocio uno que tiene producto físico y otro que son más de servicio los que tienen producto físico tienen dos tipos de costos costos variables y costos fijos los costos variables son todos los que se usan para la producción los que están altados a la producción en el caso de hacer remeras por ejemplo tengo la tela la etiqueta la estampa el vinilo la bolsa todo lo que lleve producir una remera que si o si lo necesito para poder darle algo al mercado si hago un mouse como este necesito el plástico las pilas la bombita todo lo que necesite para poder producirlo que en el caso que yo venda servicios que venda por ejemplo asesoramiento de marca imágenes para redes sociales ahora se usa mucho vender como los editables de Canva para emprendedores bueno en el caso de los servicios no tengo los costos variables porque es todo digital tengo más los costos fijos que son luz wifi monotributo acá en Argentina que es lo que le pagamos al Estado después tenemos no sé fondos de inversión y bueno pongo una cajita un chanchito para comprarme el día de mañana una computadora tengo lo que es los servicios luz como dijimos antes gas lo que es el impuesto de provinciales todo lo que venga a fin de mes el alquiler mi sueldo acá es clave ponerse un sueldo mi sueldo es mi sueldo yo soy empleado de mi estudio de diseño no soy el dueño nada más soy empleado entonces sí o sí tengo que fijar un piso de gasto fijo que contemple mi sueldo porque si yo no pongo el sueldo y nada más contemplo los servicios nunca sé cuánto voy a ganar y si no sé cuánto voy a ganar nunca voy a poder proyectar ventas necesarias para llegar por lo menos hacia el piso de gastos fijos acá hay una plaquita que hay un poco ministra que hay un poco de todo esto que dice tu precio está sufriendo nosotros tenemos que poner un precio de venta que es el techo de lo que estamos trabajando y un costo variable unitario como decíamos antes que puede ser de la remera la tela la estampa la bolsita y demás en el medio tenemos que entender que nosotros lo que estamos cobrando no es ganancia nada más alguien me pagó la remera ese no es que yo ya esa plata me la guardo en el bolsillo primero tengo que pagar de vuelta la tela la etiqueta y la bolsita que a mí me llevó poder fabricarla y después de eso que es el costo variable al techo que es el precio está todo el resto comisiones de paypal de mercado pago el taxi que me tomé porque llovía los productos que salieron mal las hojas para tomar pedidos los impuestos el wifi y en el medio si es que existe todavía un espacio la ganancia Flora yo creo que te comentaste vos decime si freno o seguimos nos han dicho un problema haremos otra charla en otro momento me bloqueas de última decís mirá nunca la verdad que no entendimos nada nos fuimos y seguimos mañana pero bueno acá estamos vamos bien listo vos si hay alguna pregunta y la querés leer decímela no hay ningún problema si es que alcanza el tiempito si no espera con techo por el chat en el chat te están saludando desde Argentina algunos están como utilizando frases bien latinoamericanas como para tratar con el cliente la clienta proveedor proveedora pero una hay una bien interesante que es cómo armo un presupuesto como diseñador diseñadora me lo piden de la noche a la mañana o sea tengo que presupuestar no solamente los materiales sino mi trabajo y me lo están pidiendo para antes de ayer o sea rapidísimo eso vale eso tiene un costo también total acá me sale algo distinto que es por qué no tenemos presupuestar algo que ya no tenemos anotado digamos que a mí no sé vos vas a alguien y decimos hacemos un logo y cómo no tenemos presupuesto de un logo digamos cómo no tenemos nosotros ya propuestas armadas pensadas sin el hambre en la boca sin la calentura del momento pensadas antes para decir mira tengo propuestas luego te mando tres una más compleja una intermedia una más chica más básica digamos te armo los packs no presupuestame imagen de marca o manual o lo que sea que le digan en el país listo tengo estos dos packs después hay muchas hechos que habrá para otras charlas muchas estrategias de precios para poder conducir al cliente a elegir una u otra que más te favorezca según tus tiempos de productividad según tus precios a cuestión de costos pero el ideal acá es decir que lo que te pidan vos ya lo tengas armado ya tengas los packs de tus servicios no es que siempre te sorprende el cliente y vos ir corriendo atrás de la demanda entonces como decíamos hay que entender que esos precios que pongamos en los presupuestos tienen que contemplar un montonazo de cosas que casi nunca contemplamos el taxi el plotter cuando se rompe la máquina de estampar la primera las bolsas para el envío si regala una unidad más de las tablitas de ecológica que hablábamos antes con Brie bueno esa tablita que regaló además la tienen que pagar las tablitas que vendí entonces hay que empezar a entender que los números acá son los que nos van a mantener en pie algo rápido que podemos hacer para entender si estamos bien con los presupuestos o no es hacer un desglose de todos los gastos fijos que tenemos por mes todos 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 alquiler wifi servicio mi atributo mi sueldo todo lo que yo tenga que pagar a fin de mes algunos tendrán que pagar alquiler otros no algunos tendrán que pagar servicios otros no algunos se pondrán un sueldo más elevado otros más bajo por eso es muy difícil copiarle al vecino cuánto cobre un logo o al taller o al imprentero porque yo no sé sus costos yo sé nada más los míos entonces yo lo que puedo hacer es bajar una línea de todos mis gastos fijos hacer un gasto fijo total que tengo que cubrir a fin de mes y ver cuánta cantidad de diseños que tengo que producir y vender al mes para poder cubrirlos por ejemplo si yo digo no nada más puedo llegar a fabricar cinco manuales de marca cada uno mínimo tengo que venderlo a 10.000 pesos argentinos o sea mínimo para poder cubrir los costos fijos que eso me da el punto de equilibrio o sea esto es importantísimo que usted haga un desglose de los gastos que tiene que cubrir si alguno se quiere mudar de la casa de los padres salir del comedor e independizarse por lo menos pongo un alquiler supuesto en un buen ambiente donde se quiera ir a vivir y ya lo va contemplando para que el día de mañana no se levante tanto el suelo de los costos fijos y no le salte la banca y le diga al cliente que valía 5.000 el manual de marca ahora vale 20.000 porque me mudé él no tiene la puta que hoy te hayas mudado entonces lo importante acá es contemplar todos los gastos que voy a tener y si en algún momento pienso y me voy a mudar ya tenerlo en cuenta agarro todos esos costos fijos totales lo divido por la cantidad de diseños que yo puedo hacer obviamente que si venden varios productos también se hace el punto de equilibrio con varios productos pero ya es un poco más complejo se lo dejamos para otra charla es por ponderado es margen de contribución ponderada pero bueno vale la pena saber que existe ¿cómo pueden poner un precio? entonces en el caso que venga algún producto que tenga tela etiqueta polifam vinilo o algo que ustedes estén fabricando fíjense que la base del precio es el costo variable unitario que vimos en la anterior plaquita no en la pasada la anterior después viene el costo fijo unitario que era todos esos costos fijos divididos la cantidad que yo puedo producir y después lo que yo quiero ganar esto ya me da el precio de venta si yo después sigo subiendo porque voy a ganar más plata pero por lo menos acá yo ya sé que mínimo esto es lo que tengo que cobrar mínimo no puedo ganar más para ganar plata acuérdense que el sueldo está acá acá está el sueldo esto es la ganancia para la agencia de diseño que ustedes tienen es lo que va a salir después el pago de las capacitaciones las máquinas que quieren comprar la reinversión y más no pueden pagar un plotter con su sueldo lo tienen que pagar con la ganancia de la empresa ahora sigo sigo un poquito ya quedan dos plaquitas me parece no quedan muchas más así los dejo libres precio injusto no hay precio justo el logo como les decía puede valer dos pesos dos mil o doscientos mil no importa usted elija en un mercado no hay que diseñar para diseñador hay que diseñar para el cliente piensen más en sus clientes y en qué necesitan adáptense a la necesidad de ese cliente y a la sensibilidad de pago de ese cliente obviamente que hay una marca líder que puede ser la que más cobra y después está la imprenta que nunca podemos competir que la cobra baratísimo o le hace el diseño de la tarjeta personal gratis entonces nosotros tenemos que ver entre esta sensibilidad del consumidor dónde nos paramos con nuestros precios y después vendrá toda la parte de venta de speech de por qué mi tarjeta personal que diseño es mejor que la de la imprenta le tengo que hablar a ese cliente de cómo va a ser mejor el negocio con mi tarjeta personal y lo que va a lograr conseguir que con un solo cliente que mi cliente consiga me pago todo el diseño o sea que no le va a cambiar realmente será gratis o pague 500 pesos o 1000 pesos o 2000 el diseño ¿qué necesitamos saber para arrancar nuestro emprendimiento de diseño gráfico? costos fijos totales obligatorios tienen que saber cuánto tienen que cubrir sí o sí a fin de mes si no van a quedar endeudados van a usar la herencia de una abuela van a quemar la tarjeta de crédito costo variable unitario cuánto me cuesta a mí fabricar una unidad de lo que sea que sea material puede ser un mouse una remera una bicicleta la tablita que habíamos antes de Brie lo que sea tengo que saber cuánto me sale fabricar una unidad porque ese va a ser el suelo de mi precio y después proyectar ventas para cubrir todos estos costos reales o ficticias si tengo un historial de venta ya analizo mi emprendimiento de cómo vengo y cuánto necesito y si no lo tengo todavía me pongo a ver cuánto sí o sí tengo que vender porque capaz que tengo que vender 20 unidades de lo que estoy haciendo sea un manual de marca o una remera y si pasaron 15 días al mes y no vendí 10 tengo que acelerar la máquina de las 20 y ponerme a vender dejarle los dibujitos de lado y enfocarme en hacer negocios para seguir estando acá en el mercado ofreciendo lo que hay que hacer que es diseñar y ayudar a empresas a mejorar su comunicación bueno muchas gracias me quedan las preguntas o ya me voy pero bueno ha sido un cohete a la luna de Cotos Marketing y de Luquitas sos un grande es lo que les dije un cachetazo de información y aparte para despertarnos un poco yo cada vez que lo escucho a Lucas aprendo acabo de subir una frase también al Instagram de la red de diseñadores la que dijiste que dice dejemos de usar si no queremos que nos pidan más dibujitos dejemos de usar el icono del lápiz para representar el diseño que es tal cual así que nada Lucas bueno eso lo subí creo que todos nos hemos identificado muchas gracias Lucas no solo eso bueno Lucas muchísimas gracias bueno los invitamos a que nos pasemos ya a la otra sala estamos medio a las corridas a la otra hola Manny ¿cómo estás? gracias Lucas gracias de verdad un abrazo grande siganlo a Lucas en Instagram que tiene información cursos ahora por el chat les mandamos también todos los datos sí está puesto así que pasamos nos vamos de acá para la sala de ADN que la acaban de ver las chicas en el chat y ahora vamos a poner también en el Instagram nos vamos chau empiezas la otra chapa chapa chau